DIMPER es un grupo de investigación que responde bien a sus siglas, que es Diseño Inclusivo Personalizado. Es diseño porque trabajamos desde la ingeniería y desde buscar soluciones a problemas que existen. Es inclusivo porque lo que queremos es que permita que realmente esas personas con sus pequeñas discapacidades o con sus problemas se incorporen a la sociedad desde cualquier ámbito. Y es personalizado porque al final cada solución que aportamos en algunas ocasiones se tiene que adaptar a la problemática de alguien en concreto. Lo que veía desde que empecé a trabajar en la universidad era que los trabajos final de carrera que se realizaban, lo que ahora son los trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster, proyectos de final de carrera, pues en algunas ocasiones se entregaban y no iban más allá. Lo que pensábamos era que, bueno, pues que no todos, pero sí unos cuantos de esos proyectos podían ir enfocados a fines sociales y que dándoles ese enfoque desde el principio, sabiendo que no todos los alumnos a lo mejor son sensibles con esta temática, pues podíamos ofrecer una solución a problemas concretos de la gente, de personas que necesitan pues apoyo. ¿Qué mejor que revertir desde la universidad ese apoyo al entorno cercano, en este caso de Burgos, o más allá cuando una vez que se demuestra que realmente funcionan y que sirven? Nuestro objetivo es, a través de alguna vía de transferencia tecnológica, pues que estos dispositivos puedan ser ofertados por empresas, ya sea desarrolladas por los propios alumnos, ya sea empresas externas que adquieran la propiedad o los diseños, pues que puedan salir al mercado y puedan llegar a más usuarios. No podemos olvidar que lleva in situ dentro de lo que es la parte universitaria y es ese trabajo en valores, es decir, acercamos la parte de la ingeniería a un colectivo que si no, a no ser que fuera en el ámbito familiar o en un contexto muy cercano, no tendrían, porque siempre yo misma veía los proyectos de ingeniería a cosas muy así, entonces estamos viendo cómo también tiene un calado en la sociedad. Y por otra parte, el ámbito educativo-social se da cuenta de la importancia que tiene la ingeniería y cómo poco a poco se puede también ir acercando. Entonces esas sinergias, que comentaba Marta, se dan y nosotros disfrutamos con ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!